Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master Daiminium Desde Traken-San, maguito en Eredur Bueno, el capítulo de hoy es un capítulo un poco diferente Porque, bueno, es un capítulo explicativo, ¿vale? Que me voy a meter un poco en Honduras En el sentido de que os voy a explicar cosas que todavía no domino al 100%, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que os voy a explicar un poquito cómo funcionan los bancos de trabajo Porque me estuvisteis preguntando Pero sí que es cierto que desde ya me perdonáis si hay alguna cosa que vosotros, bueno, pues durante la explicación digáis Es que no es exactamente así Bueno, si no es exactamente así, desde ya me disculpáis, ¿vale? Estoy vendiendo esos objetos básicamente por sacarme el diario, ¿vale? Porque lo que es libros, frascos, bolas, etcétera Como yo voy a ir a dos manos, porque para ir a una mano sería más bien para PvP y no me interesa No lo voy a utilizar, ¿vale? Entonces lo tengo un poco así Bueno, como podéis ver aquí tengo un montonazo de objetos que he ido acumulando básicamente Y bueno, pues vamos a ver un poquito cómo funciona el tema del banco de trabajo ¿Vale? Para la gente que no sabe cómo funciona El banco de trabajo, si sabéis, metieron una actualización en la que mejoraron lo que era un poco el funcionamiento del banco Básicamente el banco de trabajo, tú puedes coger y colocar objetos que sean del mismo color, ¿vale? Si mal no recuerdo, colocamos por aquí cuatro objetos Y esto nos va a dar un objeto aleatorio de la siguiente categoría, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si sabéis cómo funcionan los objetos mágicos Bueno, empiezo desde el principio más bien los objetos verdes, ¿vale? No tengo ninguno verde No voy a tener ningún objeto verde Acabo de fundir uno, así que no tengo objetos verdes Bueno, básicamente los objetos verdes tienen un hechizo Los objetos mágicos tienen dos Los objetos extraordinarios tienen tres Los objetos legendarios tienen cuatro, ¿vale? Los legendarios serían estos Eso es el supuesto, ¿vale? Porque bueno, si miramos por aquí, pues si son cuatro Pero que son uno, dos, tres, cuatro dividido en dos partes Bueno, básicamente Continúo un poco con la teoría esta ¿Qué es lo que ocurre? Cada vez que nosotros cogemos cuatro objetos y los juntamos Nosotros conseguimos uno aleatorio del siguiente nivel Pero, pero, aquí hay peculiaridades que tenemos que tener en cuenta ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre con el banco de trabajo? Lo normal es utilizarlo con cuatro objetos que sean del mismo tipo Es decir, cuatro anillos, por ejemplo, ¿vale? Nosotros podríamos colocar aquí cuatro anillos Y esto lo que nos va a dar al final va a ser un anillo Del tipo extraordinario Que va a tener tres hechizos aleatorios Y va a ser del siguiente nivel, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que ocurre con esto? Muy sencillo Nosotros cuando combinamos un objeto Tenemos que tener en cuenta qué es lo que queremos obtener, ¿vale? Porque los hechizos aleatorios son hechizos aleatorios Dentro de lo que nosotros le estamos dando Es decir, los hechizos que contienen estos anillos Van a ser los hechizos que van a entrar en juego Para sacar esos tres hechizos aleatorios ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros ponemos aquí objetos Las dos primeras casillas Las podemos conservar en caso de querer deshacer el cambio, ¿vale? Supongamos que nosotros colocamos esto aquí ¿Vale? Colocamos estos cuatro objetos Vale, pues ahora, cuando yo le dé a combinar Resulta que esto me va a costar siete de oro Y si yo quiero deshacerlo Van a desaparecer estos dos Esto se va a perder Y me voy a quedar solamente con los dos de la izquierda ¿Eso qué supone? Pues supone que en un momento dado Nosotros lo que tenemos que intentar Es dejarnos a la izquierda Los que nos gustan, ¿vale? O sea, los que realmente nos gustan ¿Y qué es lo que nos debe gustar? Bueno, pues dentro de los distintos hechizos Que queramos conseguir Hay objetos Que si os fijáis A ver si encuentro alguno Que tenía por aquí Si mal no recuerdo Había una... Uno de los bastones estos lo tenía Este, mira, por ejemplo ¿Vale? Veis que pone más 2.555 Al valor de impacto crítico Y aparece 1.660 en amarillo Eso quiere decir que ese objeto Es cercano al valor máximo Que se puede obtener ¿Vale? Es decir El valor máximo en este caso Sería 1.660 Aproximadamente Más otros 1.660 Pues eso sería ya como el culmen ¿Vale? De objeto Entonces Ese objeto sería el que habría que colocar A la izquierda del todo ¿Vale? Porque son los objetos Que voy a poder recuperar En un momento dado ¿Qué es lo que ocurre con esto? Vale Muy sencillo Yo ahora mismo tengo aquí 4 objetos Que son un poco mierder ¿Vale? Para que no vamos a engañar Son 4 objetos normales Pero bueno Voy a hacer un anillo A partir de estos Para que veáis Como funciona el tema Bien Importante Tema de encajes Si os fijáis Los encajes Cada objeto tiene unos encajes diferentes Este tiene 3 Este tiene 2 Este tiene 1 Y este tiene 4 El juego lo que va a hacer Va a ser Hacer una media Entre los distintos encajes Que hay Es decir 4 más 1 5 más 2 7 más 3 10 10 entre 4 Pues nos sale Que van a ser 2 ¿Vale? 10 entre 4 5 Vale Bien Si Las matemáticas ¿Vale? Bueno Como nos va a salir Eso son 2 y medio Más o menos Lo que va a salir 2 con 5 Si mal Si mal no estoy calculando Esto va a redondear Automáticamente a 3 Se supone ¿Vale? Es decir Que si nosotros colocamos esto Vamos a ver Si estoy haciendo bien Las matemáticas ¿Vale? Porque estoy un poco Empanado Nos tiene que salir Un objeto con 3 encajes Exacto ¿Vale? La media 2 y medio Pues va a redondear A 3 Bien Número de hechizos 3 Hechizos heredados ¿Vale? 2 heredados Más 1 aleatorio Esto es importante ¿Vale? Que tampoco lo he dicho Porque voy rápido Y estoy explicando Eso que quiere decir Que de los hechizos Que yo tengo aquí 2 los va a coger Y 1 nos lo va a poner A su amor Bien Supongamos ahora De los que yo tengo aquí Supongamos que yo me quiero quedar Con los que tienen Valor de impacto crítico Porque es lo que más me interesa Y daños ¿Vale? Bueno Pues entonces Vamos a coger Tenemos uno de 29 Otro de 29 Y tenemos uno de 149 ¿Vale? Este iría a la izquierda Del todo ¿Vale? Para que nos hagamos una cuenta Este es el mejor De los objetos que tengo Son más 29 Y más 193 De valor de impacto crítico ¿Vale? El siguiente son Casi que Este O este Más 29 en daños ¿Vale? Vamos a ponerlo el segundo Es decir Que en el caso de que Yo quiera deshacerlo El que me interese Con los que me voy a quedar Van a ser con estos Es decir Perdería este Que tiene el 149 Valor de impacto crítico Y ahora tenemos este Aquí ¿Vale? Si yo ahora mismo le diré a combinar Que lo voy a hacer ya Para que lo veáis Me va a dar Uno Y me dice que Me da un anillo De más 29 Con aumento de puntos de vida En 386 Es decir Se ha quedado Con el más 29 Y los 386 Que me ha hecho una suma Yo creo que entre estos Más o menos Si no me convence Pues lo puedo deshacer Por un Por un euro ¿Vale? Una de euro Pero que lo que ocurre Que si yo deshago Pierdo estos dos anillos Esa es la única Tónica Me voy a quedar con él ¿Por qué? Porque realmente Me dan igual O sea Me dan un poco igual Estos anillos Pierdo Pierdo por ahí Un poco Lo del valor de impacto crítico Este Y pierdo los encajes ¿Vale? Pero bueno Me quedo con uno de tres Que no es Esto es para deshacer Al final Esto es para utilizarlo En otra combinación superior Más adelante Simplemente Vale No lo vamos a quedar por aquí Lo voy a poner junto con este Que es el otro que tengo Que bueno Para un futuro Pues los mezclaremos Vale ¿Qué más tenemos que tener en cuenta Con esto? Importante A la hora de hacer las combinaciones Cuando tengáis seguro Que un objeto Os interesa ¿Vale? Supongamos por ejemplo Que tenemos por aquí El bastón ese Que hemos dicho antes ¿Vale? Supongamos que yo Este valor de impacto crítico Lo quiero sí o sí Bien En ese caso Aseguraos que cuando Vayáis a hacer esta combinación Le compréis antes los encajes ¿Vale? Intentar hacer las combinaciones Desde verdes En lugar de hacerlas Desde los Desde los morados O desde los amarillos Porque en un momento dado Evidentemente me va a salir más caro Comprar los encajes De un nivel superior Que comprarlos De un nivel inferior Este creo que Abrir los encajes Me costaba 40 O algo así Vamos a mirarlo Porque no estoy seguro Creo que eran 40 200 Y algo así Vamos a mirarlo Supongamos que tenemos aquí esto El primero me cuesta 100 El segundo No sé cuánto es Pero va a ser más 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 ¿Vale? Simplemente No lo voy a abrir Evidentemente Porque no me interesa Lógico No tengo No tengo suficientes Andermantes Pero bueno Es un poco para que sepáis Cómo funciona eso ¿Vale? Siempre intentar tenerlos Cuanto más tengáis Mejor Porque ya sabéis Que luego después Hace media Vamos a intentar hacer Por aquí una mezclita Con los Con los guantes No son guantes del mismo tipo Pero vamos a intentarlo Rasban Te he leído Pero no te voy a contestar ahora ¿Vale? Te quiero amigo Vamos a ver Desde aquí Vamos a ponernos Por ejemplo El que teníamos De un 7,43 Que este está bastante fino Tenemos un 8,26 Que está bastante fino Y tenemos por aquí 4,07 Y Este que me da un poco igual ¿Vale? Esto me va a dar Uno aleatorio Ya me está diciendo Que el valor de armadura total Me va a dar 89 Dos hechizos heredados Uno aleatorio Y un encaje Nada más Podemos jugárnosla A ver que nos sale A ver si nos salieran Unos guantes que estén Que estén bien ¿Y qué me ha dado? 295 El valor de armadura Mundo de puntos de vida En 154 Pierdo toda la velocidad de ataque Así que no me interesa Lo deshago Y al deshacerlo Pierdo los dos primeros ¿Vale? Eso es un poco la dinámica Que tenéis que tener O sea Que tenéis que entender Para que sepáis Cómo funciona esto ¿Qué más podemos hacer? Para hacer alguna combinación más ¿Vale? Que veáis un poco Lo que es el funcionamiento Hacemos alguna con estos Podemos hacer una de guantes También por aquí 5,37 7,81 4,18 Estos quizás sean Los que mejor están Estos están mejor Que los que tengo yo Ahora mismo Más 25 7,81 Que es un poquito más Pierdo vida Que me da igual Y pierdo Pierdo valor de armadura Que me da igual Y perdería un encaje Estos Al cabo Están casi que mejor Que los míos O sea que Yo creo que me los voy a poner Eh Venga Pues vamos a hacer entonces Una con los otros ¿Vale? Una con Este sería el primero Que tendría que ir ¿No? Hemos dicho 7,25 Teníamos uno de 5 Con algo 4,18 ¿Vale? Vamos a meterle Uno de estos también Más 21 Si me metiera uno Con daños Y con cositas Estaría bastante fino Vale Combinamos Y a ver que nos sale Daños más 25 Ojalá el tío Es que me quita Toda la velocidad ¿Veis? Esto no me interesa Voy a perder estos dos Pero es que no me interesa No me interesa en absoluto Venga Fuera Me quedo con estos dos Si me sale en algún momento Una combinación mejor con eso Pues prefiero quedarme Con esa combinación Sinceramente Porque es que Quiero reunir velocidad de ataque No perder velocidad de ataque Es un poco mierda Perder velocidad de ataque Vale ¿Y qué más tenemos? ¿Tenemos alguna combinación Que podamos hacer? Hasta ahora ya os digo Que las combinaciones Que estoy haciendo No me está saliendo Ninguna buena O sea A ver Lo estoy haciendo Porque lo estoy haciendo Pero no me ha tocado Todavía ninguna buena 5,63 8,26 7,43 Si me saliera unos guantecicos Con más velocidad de ataque De verdad que Yo lo agradecería Yo sería de los que diría Ok Venga Vamos a ver si con esto Nos sale algo Combinamos Aumento de velocidad de ataque 8,26 Vale Aumento de punto de vida 286 288 Daños más 16 Un encaje Vale Pero ya son mejores Que los que tengo Ya con esto hemos conseguido Una mejora de equipamiento Me parece Correcto Vale Así que estos Nos los vamos a quedar Y esos son los que Me voy a equipar ahora Si los encuentro Vale Aquí están Vale Y bueno Ya veis Los puntos de vida Al máximo 288 Es lo máximo Que puedo conseguir Rashban Pobrecito Te vas a ver En el vídeo Luego después Vas a ver Que no te estoy contestando Porque estoy grabando Al mismo tiempo No te lo tomes a mal Vale Vamos a venir Que me quedo encerrado Entre tanta gente Modificar gemas y objetos Vamos a ponernos Estos guantes Y ahora a estos Le vamos a sacar Una de las gemas Bueno De hecho Le voy a sacar Las dos gemas Porque estos guantes Van a ir Al buzón Vale Los voy a dejar aquí Ya tengo estos cuatro Podríamos hacer ahora Una combinación Con esos cuatro ¿Por qué no? Que nos lo impide Vale Y a esto simplemente Le vamos a poner Una gemita de vid Vale Maravilloso Bien Ya tenemos esto Pues venga Vamos a Vamos a probar Hacer otra combinación De guantes A ver si sacamos Unos guantes Que estén mejor todavía Venga Vamos a verlo 4 con 18 5 con 37 7 con 25 7 con 81 Pues 7 con 81 7 con 25 Y metemos detrás Estos 5 con 37 Y 4 con 18 Me debería sumar Me debería sumar Me va a costar un pastuzo Por cierto Pero bueno No pasa nada Esto es Por el espectáculo Mira Aumento de velocidad de ataque Del 13 con 18 Maravilloso Daño más 24 Ya está Ya está Y con dos encajes Perfecto Y así Es como conseguimos Una mejora de equipamiento Ya está amigo Pues ya sabéis Como va esto Para que veáis Lo que es el tema Con esto nos hemos sacado Una mejora Maravillosa Y ahora ya tenemos Unos guantes Mejores Y con dos Encajes Para que veáis La mejora Tenemos 0,92 Le metemos esto Y nos metemos En 0,96 4.967 de daño Pierdo un poquito de daño No O gano Espérate que no me acuerdo Si Gano daño encima O sea porque Llevaban estos Es verdad Llevaban más 24 El otro era más 16 Y ya está amigos Así es como se va haciendo Un poquito el tema este La velocidad de ataque No es que sea la leche Vale Todavía creo que no llego Ni siquiera al punto de corte Pero A base de ir combinando Sacaremos cosas Podría incluso combinar Estos cuatro Vale Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer Por lo que pueda pasar Pero vamos Podríamos combinarlo ¿Por qué no? Tenemos alguno que tenga Algún valor máximo Daños críticos Daños críticos Daños críticos Y este tiene también Daños críticos Tiene valor de impacto crítico Pero nos la podríamos jugar Venga coño me la juego ¿Por qué no? Venga vamos a ello Vamos a sacar de aquí Esta gemita Vale Me llevo el anillo Y bien Vamos a verlo Y si sale Están sin gema Sin gema Sin gema Vale Un encaje me va a salir de media Así que bueno No pasa nada Pues un encaje Vamos a meter por aquí Primero me interesa este 13,95 Después me interesa este 11 Después me interesa este 8,76 Y por último ¿Dónde está el anillo? ¿Dónde está el anillo? ¿Dónde está el anillo, tío? Se me ha bugueado Se ha roto Al salirme de aquí Así directamente No, ¿verdad? Se me ha bugueado el anillo Ah no, está aquí Joder, tío No lo veía Os lo prometo No lo veía Venga, vamos a ver Ahora Repetimos operación Este hemos dicho Que tenía daños más 80 Daños más 60 Daños más 30 Vale Y los daños críticos Casi que Vamos a poner primero este Que es el que tenía puesto Que es quizá el mejor Que es daños más 80 Y desde ahí vamos a ir bajando Daños más 60 Daños más 30 Y ahí Venga, vamos a verlo Combinamos ¿Qué me das, amigo? Daños más 28 Pierdo daños Y aumentaría los daños críticos A 22,72 Y más 216 De valor de impacto crítico Pero Pero, pero Pero, pero Es que estoy Perdiendo un montonazo de daños De daños fijos Por ganar Daños críticos No sé O sea, a ver Los daños críticos Están bien Pero, pero Tanto como para Tanto como para esto Es la pregunta Prefiero quedármelos Y a ver si me toca Algo mejor más adelante No pasa nada Porque todo esto Se va recuperando Lo voy a deshacer, eh Lo voy a deshacer Me voy a quedar con el que tengo Me gusta más El anillo que tengo Más que ese Así que Adentro otra vez, amigo Le ponemos su gemita Y nos quedamos ahí Bueno Son apuestas, eh Esto es hasta que Hasta que encuentres Una combinación Que te funcione Y te guste Se pueden combinar objetos Que no tengan nada que ver Como por ejemplo estos Ya sabéis Para conseguir lo mismo Pero No me ha gustado No me ha gustado No me ha salido No me ha salido algo Demasiado productivo Así que Nada Pues esto es El funcionamiento Del banco de trabajo Explicado así como por encima Cualquier cosa Si surgen dudas O cualquier historia Pues las vamos viendo Más adelante Y vamos viendo Cómo mejorar Esos personajes ¿Vale? Así que Nos vemos Chao, chao